Largaron el premio Navidad 2022, quedó parado en su partidor el número 4A al tiempo que trata C delantera por el lado exterior de la pista el número 9 corre con ventaja sobre el número 7 y por mitad de cancha reza su carga el número 6 Outerbank, 50 metros finales, viene dominado la prueba el número 6 Outerbank con la mota de Marcelo Jugo con ventaja sobre el número 9 y cruzaron el disco ¡Gracias por ver el video!